Pues qué chido, ¿no? Que la banda enmascarada nuevamente se haga presente en este tipo de eventos donde se invita a la gente a participar, ¿no? Pues mira, yo creo que independientemente de que nosotros seamos una banda reconocida o no, lo importante es que llegó una invitación donde pues es lo que nosotros pedimos. Ya déjate como músico, sino como ciudadano, el de que poder integrarte en algo donde tu granito de arena va a repercutir no sé en qué magnitud, pero tiene un eco. Esperemos que esto genere en algo más grande que no ha habido pues algo registrado en la nación, pero es soñar, lo importante es hacer las cosas y lo que venga después es lo que va a hacer. Ustedes son una banda que en vivo además de que convocan a muchos adolescentes, son muy festivos. ¿De qué forma van a estar colaborando en esta campaña de información? ¿Cuál va a ser el trabajo que van a hacer en específico los elastos? Pues mira, en general pues obviamente dar toda la información de lo que es con respecto al movimiento en nuestras redes sociales. Por resultado lo mismo tiene que ser obviamente en nuestros conciertos. Nosotros creemos que lo importante es que se difunda la idea, lo que es tener una voz y voto en esto y que la gente en nuestros conciertos se empape de eso. Nosotros somos una banda pues propiamente que no tenemos letra, no tenemos ese contacto con la gente, pero también lo que habla de nosotros es donde estamos parados. Estamos parados con gente que está consciente de la realidad del país y que lo que le repercute. Muchas gracias canal y suerte. Hasta luego.